cómo está muchachos domingo 8 43 pm 22 20 de septiembre no sé qué día es hoy me acaba de despertar a trabajar cerró la vela semanal de 26 de las alcohol vamos a analizarla vamos a empezar a ver cómo pueden traer esta semana los que aún no han entrado de la semana pasada y quiero comenzar con una reflexión que va a ser la misma con la que ha terminado yo una vez que me pregunté si tengo que estar analizando el mercado cada vez que se mueve cada vez que a cuatro horas pasa algo yo tengo que estar abriendo la gráfica y trazando líneas como loco y buscando figuras para entender qué es lo que está pasando y lo que puede pasar entonces yo no estoy entendiendo pues hay algo que se me está escapando y esa fue la reflexión original cuando empecé a descubrir que el 3 se trataba de otra cosa que no era de indicadores y de figuritas voy a enseñarte en dónde estamos en btc en la halcón y que podemos esperar pero lo voy a hacer buscando mis vídeos pasados todo lo que llevo diciendo desde que abrí el canal así que vamos a ver voy a venir aquí a mi canal y el 15 de agosto yo monté un vídeo que decía análisis bitcoin no está bajista vamos a ver qué dije en ese momento un pedacito nada más entonces la fase de huaico del método de acumulación de huaico nos dice que para que tú sabes que estás en fase de acumulación en la fase a tienen que haber estos cuatro elementos que son la oferta preliminada un primax de venta un radio automático y un polvo de un soporte tú te vas aquí a bitcoin a la gráfica de días y ves completico que aquí hubo el preliminada supply la oferta inicial el selling climax en febrero cuando llegamos a los 6.000 el radio automático que fue cuando llegamos a 12.000 y después la polvo de soporte una vez que pasa esto según la teoría de huaico usted dice que acaba de entrar en zona de acumulación y que se acaba de crear el rango de 3 es decir que bitcoin va a estar haciendo rango entre los 6.000 y los 12.000 eso fue lo que dije el 15 de agosto y en donde estamos seguimos en una fase de acumulación el mercado no ha cambiado de hecho lo que cambió por su comportamiento es que quizás este soporte no era el soporte en la fase b sino que el soporte la fase b fue aquí cuando llegamos a 5.700 y de repente hacemos una fase c sin spring nada más con las con supply el punto lo que te quiero comentar es entender el mercado entender sus fases te hace que sepas en dónde estás y cómo vas a operar que te puedes esperar la última fase de acumulación de btc fue aquí abajo y duró dos años desde 2014 cuando el problema de mx got hasta 2017 esta fue la última fase de acumulación no estoy diciendo que basta vaya a durar dos años de repente puede durar menos por ahora no sé seis meses más ocho meses más un año no lo sabemos a quién son los podemos quedar entre 6 y 12 el resto del tiempo y después entonces algún día rompemos los 11.000 y nos ponemos alcista entonces lo primero es que btc no está bajista no está alcista btc está en fase de acumulación que han visto la capacitación no saben ahora vamos a ver qué más dije cosas y cómo se trae a una fase como comenten desde el mercado y cómo lo puedes traer vamos a ver que dije en otro de mis vídeos entonces nos venimos acá y hace dos semanas yo puse al año bitcoin hoy la razón porque bajo otra vez muchos de ustedes vieron este vídeo publicado el 7 de septiembre y tú sabes qué va a pasar yo les voy a decir qué va a pasar voy a pintar aquí el compás lo voy a dejar en este vídeo con constancia para que después no va a aparecer mercado voy a decir lo que va a pasar porque ha pasado una y otra vez entonces qué va a pasar cuando este señor cierre los shorts el precio va a subir entonces cuando tenemos que comprar nosotros cuando veamos aquí que los shorts se acaban que cierran la posición de los shorts así como lo hicieron el 12 de abril que mira la dispermira como lo hicieron cuando vea este candlestick durísimo de los shorts y ve entonces en la gráfica normal vean un candlestick así hacia arriba durísimo este candlestick entras ahí sin indicadores sin nada sin luego esta semana hace cinco días de monte este vídeo que no se trata de tecnología donde les explique lo siguiente ya le había explicado lo del señor de los bitcoin y cómo íbamos a operar ahora en este vídeo les monté una fórmula espero que lo hayan visto vamos a verla suponte tú que alguien tiene ahorita 500 millones de dólares como compra 500 millones de dólares en bitcoin se lo explique mi vídeo pasado y con la evidencia de cómo compran grandes cantidades de bitcoin y lo compran suponte tú que tu precio de entrada fue a 6.350 tú ahorita compraría 78 mil 740 btc que ahora supongamos esos son 500 millones de dólares que te vienen acá dice bueno vamos a ver qué proyecto de esta chico y que como hay otra que necesita dinero acumulando ellos etcétera cual 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 puedo entrar y te consigues aquí a ellos él obtiene capitalización de mercado 4 mil 624 millones de dólares 4 mil millones de dólares si tú tienes 500 millones de dólares en un poquitico más del 10% entonces sí para qué comprar bitcoin y quedarte con los bitcoin no compras bitcoin y se los mete a ellos entonces si tú se los mete a ellos y la sube le mete estos 500 millones de dólares tú la vas a subir 10 11 por ciento la vas a subir y como ellos la están acumulando porque el mayor acumulador de ellos es la gente de ellos mismos por lo que acabo de explicar porque ellos no tienen cómo financiar hasta que no sea con su propio stocking aparte esta persona está comprando muchísimo pero el precio empieza a subir el mercado se pega la gente hace su análisis de la vaina la línea de 200 no sé qué es un broca de esa hombre lo que se inventen y esto cuando ellos llegan 35 por ciento de su precio de entrada ellos un cierran con botes no lo hacen normal cierran ellos y cuando cierran ellos ellos tienen un total de veces de 106 mil 299 btc y como btc supongamos que lo esperan porque lo están acumulando porque lo compraron ellos mismos y entonces están disminuyendo la oferta btc que se sube cuando viste se llega al precio de 8 mil ellos venden en 203 mil btc día poco en múltiples exchange igual a 850 millones de dólares metiste 500 mil aunque entonces si vamos entendiendo sabíamos que el señor de los bitcoins había sorteado que estaba comprando y que después todo lo que había comprado se le va a meter a la hall esto fue hace cinco días nos metemos ahorita aquí en coin market cap y vemos ellos y ellos tiene ahora 5 mil 422 millones de dólares como tuvo 800 millones de dólares más subió casi 30 por ciento ellos bueno porque justamente eso fue lo que hicieron ahora nosotros cuando entendemos el mercado no predecimos sabemos lo que va a pasar si sabemos pero no nos vamos a adelantar esperamos confirmar que nuestra hipótesis especulativa porque esto un mercado especulativo nos confirme que es así por eso esta semana cuando que empezaron a hacer a los short les avisé a todo el mundo por trading view les puse este otro análisis vamos a ver qué dije en trading vio esta semana el primer análisis que subí fue entre en ayota ya gogo a la alta y escribir ayota mal porque soy disléxico y vamos a ver qué dije les puse luego les explico el por qué pero el señor de los bitcoin está cerrando los short go 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 stop loss a 0 49 50 target a conveniencia salgas en cuando quieran puse este análisis en este momento le voy a dar play a ver qué sucedió y ahí otra subió como sabíamos que yo te iba a subir porque estaban cerrando los shorts y cuando los señores cerran los shorts se lo meten a las alcohol y por qué teníamos la impresión de que esto estaba pasando porque el día anterior o ese mismo día le habían pegado a ripple le había metido como 25 por ciento y después la gráfica nos garantizaba que estaban cerrando los shorts vamos a ver cuál fue el vídeo que puse después de esto al día siguiente esto fue el 19 de septiembre como pueden ver el día siguiente al 20 de septiembre puse bitcoin y la hall a precio de black friday go 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 vayan ok vamos a ver qué dije acá a ver bitcoin que anda haciendo btc vamos a verlo acá hay entradas y hay entradas en casi todos lados subiendo esta tiene un área de acumulación los que conocen el área acumulación saben a lo que me refiero y clima con un raro automático él va está intentando romper esto y probablemente siga porque probablemente siga porque recuerdan al señor de los bitcoin miren lo que está haciendo está cerrando los shorts el señor de los bitcoin como si no conociéramos lo que hace está empezando a cerrar los shorts de ayer y aparte otra cosa importante es que está metiendo todo su dinero en monedas como riple que anda en drogas y mira está metiendo todo el dinero al rifle siempre que sube riple y sube xlm vamos a poner aquí bitcoin un momento cuatro horas si vemos a cuatro horas vemos que como había dicho hace 15 días cuando vieras el candlestick loco de su vida sabías que el señor de los bitcoin empezó a cerrar los shorts nos íbamos a la gráfica de los shorts veíamos y nos corroborábamos y una vez que corroborábamos íbamos a entrar en la halcón eso es lo que habíamos dicho esa era la forma de operar esa es la estrategia jugar con él porque él le iba a meter su dinero a la halcón y por eso puse este vídeo en trading view lo terminé con todas las demás ya voy a subir no está pidiendo entrada entran en neoyota le dije ayer que entraran en ayotas 0 52 ya por 0 56 va por 10 por ciento recuerden que el target es aquí a 0 59 y un classic está pero pidiendo a gritos que la compren eo pidiendo a gritos que la compren bueno ya subió y subió eo cash está pidiendo gritos y la que más pide gritos visto en casa una vez que veíamos que estaban cerrando los shorts teníamos que tomar posiciones en la halcón y eso fue lo que hicimos e incluso esto fue el 20 de septiembre pero el domingo ya se podía prever tú podías saber más o menos de qué pasaba el mercado que cómo podía estar esta semana y por eso fue que el domingo yo les mandé a todos este correo lo que recién el plan de trading vamos a verlo se lo vuelvo a poner a leer rapidito buenos días leer completo semana particular llevo más de cinco horas haciendo análisis y no tengo nada claro este es el panorama por un lado en su par contra usd y tire un like con neoyota dash rifle xlm etc se comg que el bitcoin cash todas están dando entrada están en mínimo súper interesante recuerden que hay que comprar barato y vender caro ahora el único tema es que el volumen debe que se no me convence y aún no han cerrado los shorts entonces si vete se cae de nuevo todas van a sangrar la explicación la conoce lo que han hecho la capacitación pudiésemos ver una recuperación de las alt y después cierran los shorts de btc y tendríamos la confirmación eso fue lo que pasó podíamos ver una recuperación de las alt porque le iban metiendo a poquito y después cerraban los shorts de btc ahí teníamos la confirmación y después el instinto me dice que esta semana será el cinta cuando hablo del instinto no me hizo el mercado no el instinto es lo que le acaba de explicar cuánto tiempo de obra ese señor con los shorts abiertos o sea se iba a consumir todo el dinero él los tenía que cerrar ya llevaba dos semanas el instinto me decía que esto era lo que podía pasar porque de nuevo entendiendo el mercado como vamos viendo lo que estamos en fase de acumulación tú tienes puedes saber hasta hacia dónde va por eso les dije a todos que podían hacer el domingo pasado entonces y ya les voy a decir que podemos hacer esta semana entonces vámonos a bitcoin aquí esta semana que podemos esperar cómo vas a tradear ya vimos toda la historia vemos estamos entendiendo el mercado como como llegamos acá que puede pasar esta semana bueno vamos a verlo a días tenemos que bitcoin se encuentra acá en su área de valor 6700 esta subida fue porque el señor de los bitcoin cerró los shorts entonces podemos esperar varias cosas una de las cosas que podemos esperar es que el bueno venga a repetir otra vez los seis mil 500 y bueno intente subir se quede por ahí a los siete mil y cuando esté llegando a los siete mil todas estas personas porque no los dice el indicador del volumen que compraron entre seis mil cuatrocientos y seis mil doscientos todas estas personas o los de aquí estas personas de acá van a buscar sacar profe a los siete mil entonces nosotros podemos esperar que llegue hasta los seis mil novecientos siete mil y después se caiga otra vez ahora es momento de entrar en bitcoin no es momento de entrar en bitcoin recuerden lo que le estoy diciendo el timing no es todo tienen que saber cuándo entrar y cuando no ahora es momento de entrar en las alts bueno si probablemente hay que esperar ya ya tenías que haber entrado esta semana tenéis que haber entrado tienes que haber estado antes no después no va a entrar cuando ya el movimiento se hizo la icon la gráfica se parece mucho que tendrías que hacer bueno yo lo voy a decir a todos cuál es el plan de 3 de esta semana primero esperar hay que darle cuatro o cinco días al mercado o hasta el miércoles por ahí a ver qué pasa si ves que el icon baja y regresa otra vez a los seis cincuenta y seis cincuenta y cinco y está dando punto de entrada tú por aquí entras colocas tu stop loss a menos de 10 por ciento utiliza la estructura de la gráfica buscas aquí cuál fue su último lo ubicaste stop loss lo más lo más cerca posible que no pase de 10 por ciento 10 por ciento es mucho 6 7 por ciento y entonces tu reward recompensa de 3 a 1 entonces bueno si pierdes 5 ganas 15 dependiendo lo que te dé la gráfica tienes que analizar el mercado todas están todavía a mínimos interesantes estirium también están mínimos interesantes estirium debe llegar otra vez a los 280 ya tiene que ir a buscar los 280 pero primero quizás también baje entonces no es momento para entrar tienes que esperar tienes que esperar a que el mercado se mueva y baje haga la corrección las compras más abajo colocas tu stop loss de 3 a 1 o si sigue subiendo bueno no te preocupes pero entonces para la otra semana que viene hacemos el análisis de la otra semana porque siempre va a haber una oportunidad para entrar ahora quiero mostrarles el timing lo que estoy diciendo es crucial miren toda esta semana estuve pensando para hacer este vídeo me costó mucho porque como te analizó el mercado como te digo cuál es la manera de entrar y te digo bueno espérate que baje que haga un pullback y que expone esto esto es top loss o tu risk reward de 3 a 1 y entras cómo vas a saber tú cuándo es eso si no tienes los conocimientos entonces no quiero que se vea que este vídeo lo estoy haciendo para enaltecerme mira todo lo que yo estoy diciendo que esto va a pasar y pasó no voy a mostrarte la gente de esta semana de los grupos de telegram como nos fue a todos en la comunidad por ejemplo acá los que reciben la capacitación hace más antes pasada nunca había tenido dos ganancias en una semana con estos porcentajes es emocionante y ahora me voy a pasear jajaja aquí alguien que en esta semana alejandra que está por allí pueden ver el testimonial de alejandra así esaron por ejemplo mi presupuesto mensual me lo puse 2000 usd mensual y si en dos días 300 voy muy bien en solamente hizo la capacitación el módulo 1 el sábado de la semana pasada y esta semana se ganó 300 porque entendió porque esto que te estoy explicando todo esto es lo que yo enseño en la capacitación tienes alejandra pone hola amigo quiero agradecerte antes que nada y compartir con vos ya que si bien no es la gran cosa son las causas del resultado ayer llegué al objetivo mensual que me había trazado el primero de septiembre seguramente después de la tercera capacitación me anima a buscar más ir agregando capital gracias totales esta semana ya cumplió sus objetivos pablo más de 500 mensajes la verdad no puedo estar atento de que me perdí por otro lado quiero dar mi testimonio pone de que gracias aaron y la capacitación y sobre todo por leer resumir y aplicar la lectura de toda la información dada le saqué 8.5 por ciento al capital y eso que todavía no está toda la información organizada y comparte aquí con nosotros cómo fueron su tutorial de trade y ganó y bueno estamos hablando allí de la cosa de disco entonces qué te quiero decir con esto que esta semana las entradas se van a dar hay que reaccionar al mercado podemos esperar o una corrección o que el mercado siga subiendo y todo regrese a su área de 3 pero no quiero estoy pensando cómo hago para que este vídeo no se sienta que lo hice para venderte algo entonces bueno llegué a la siguiente conclusión que es lo contrario a vender te voy a hacer lo que sea contrario a vender y te propongo lo siguiente revisa el link acá abajo métete en la capacidad capacitación ahora cuesta 0.03 pero la vas a hacer y si después del primer módulo siente que es más de lo mismo que yo estoy vendiendo humo que yo hice este vídeo para decir que yo soy trader y que yo sé mucho de mercado y que no te estoy enseñando nada entonces te devuelvo el dinero y te voy a pagar a ti no lo ha hecho nadie te pago a ti te voy a dar 0.03 más 0.03 por haberte hecho perder el tiempo para que no se entienda que hice este vídeo como que quiero vender algo no quiero vender nada quiero ayudarte quiero ayudarte que entiendas a que entiendas por qué no podía haber entrado en rifle esta semana tenés que haber entrado antes y ya no es momento de entrar al rifle mucha gente por allí que estaba entrando a rifle otras personas que no han hecho la capacitación que me preguntaban por trading view que estaban en short a la baja y le liquidaron las posiciones no podías entrar a la baja tiene que jugar con el señor de los bitcoin tienes que entender la fase del mercado estás en fase de acumulación esto es el sprint probablemente vaya a meterse otra vez en su rango de trade ethereum y si ethereum hace eso entonces bueno vayas a buscar los 280 pero tienes que saber entender el mercado para saber cómo vas a reaccionar ese es el plan de trade amigos para esta semana esperar tomen sus precauciones cuando vean que baje dependiendo como bajen si es que shortean btc o si es que lo venden en las altcoins en btc no hay mucho que hacer las alcones son las que van a dar más profit recuerda que tienen que estar en un sd está atento a mis publicaciones de trading view esta semana voy a hacerle algunos análisis sobre el perfil del volumen tienes que entender analizar el volumen en el volumen consolidado y cosas interesantes en casi todas las alcones y el resultado de lo que está sucediendo pero en el de bitcoin seguimos igual que no tiene mucho volumen consolidado muy bueno así que si bitcoin sube a siete mil siete mil tres ciento y después vienen y sacan y venden btc porque le sacaron 35 por ciento bajar y lo venden está bien eso lo podemos esperar porque de nuevo no estamos alcista que esta semana ha estado alcista no significa que es una tendencia bueno ha sido todo por hoy muchachos 11 y 38 pm empecé a grabar a las 8 vean todo lo que me cuesta hacer un vídeo nos vemos les tengo pendiente el vídeo de tensor char esta semana este les hago el vídeo tensor char para que sepan cómo entender esa herramienta y nos vemos la semana que viene hasta luego